Muy bien, 14 grados dos décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura que nos tiene un poco desconcertados porque en pleno invierno hoy hizo 18 grados. Esto es muy raro, Gabriel Andriete nos va a ayudar a entender por qué hace 18 grados en pleno invierno y cuándo llega finalmente el frío a la República Argentina. Gaby. ¿Qué tal Cecilia Palo? Muy buenas noches. Sí, tuvimos prácticamente la temperatura máxima, se registró en la mañana de hoy con 18 grados. Luego con las lluvias, hasta granizo tuvimos en las primeras horas de la mañana, comenzó a descender lentamente las temperaturas y lo que tendremos que esperar en las próximas horas es que siga descendiendo la temperatura, ingresará lentamente una masa de aire mucho más frío proveniente del sur argentino. Por lo tanto, la mínima ya comenzará a descender, 6 grados en área urbana, 4 grados en áreas urbanas y además en áreas urbanas la posibilidad de bancos de nieblas y neblinas. El cielo irá de algo a parcialmente nublado entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, el cielo estará con mucha nubosidad. El viento seguirá soplando del sector sur el día jueves con 8 de mínima, 15 grados de temperatura máxima y el día viernes buenas condiciones meteorológicas, lentamente las temperaturas hacia el fin de semana se irán recuperando, 6 la mínima, 16 grados la temperatura máxima. El fin de semana con muy buenas condiciones meteorológicas, fresca la mañana y temperaturas máximas que rondarán los 18 grados. ¿Qué sucederá en el resto del país? Especialmente en el sur argentino, allí una mañana muy fría en el extremo sur con mínimas bajo cero, allí heladas en forma moderada. Todavía en las primeras horas de la mañana no podemos descartar la posibilidad de algunas nevadas en la alta cordillera, condiciones que luego irán mejorando lentamente de oeste a este en el sur argentino. En cambio en el norte continuarán las condiciones de tiempo inestable, lluvias, algunas nevadas en las primeras horas de la mañana, tanto en la cordillera como en la estepa también de Río Negro. Luego el tiempo irá mejorando lentamente y el mal tiempo se traslada hacia el este de la región. Por lo tanto, en el sur de Buenos Aires la posibilidad todavía de algunos chaparrones en forma muy aislada, mucha nubosidad en el sur de Buenos Aires. En el resto de la pampa húmeda, buen tiempo. Ya el mal tiempo se ha trasladado hacia el norte argentino, buenas condiciones meteorológicas, vientos del sector sur, leve descenso de las temperaturas, donde también descenderá la temperatura en la región de Cuyo. A lo largo de toda la región cordillerana, temperaturas muy bajas, algunas heladas en forma aislada, nubosidad variable, máximas de 16 a 17 grados. En el noroeste argentino, atención, Jujuy salta con la posibilidad de algunas lloviznas. En forma aislada, mejoramientos temporarios. En el resto de las provincias, el viento soplará del sector sur, comenzará lentamente a descender la temperatura de sur a norte, pero todavía en el norte máximas elevadas de 23 a 26 grados. En el litoral, hacia allí llega el mal tiempo, recién a partir de la tarde. Lo más intenso quizás en Misiones, con alguna tormenta en forma aislada y norte de corrientes. En el resto de la región, precipitaciones en forma muy aislada. Aquí el frío llegará recién a partir de mañana a la noche o pasado, porque todavía las temperaturas serán muy elevadas, máximas de 28 a 29 grados, prácticamente de verano. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, muchas gracias a Gaby, por supuesto, a ustedes por estar allí. Los esperamos mañana a la hora 20. Como siempre, la despedida de Visión 7 Central con los temas del día fueron estos. Aquí están, hasta mañana. La venta y reventa de entradas durante el Mundial de Brasil está en el ojo de la tormenta. El vicepresidente de la AFA, Luis Segura, admitió que vendió entradas. En tanto, la FIFA emitió un comunicado donde afirma que esto no debe ser confundido con las actividades en el mercado negro. Se cumplieron cuatro años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. En coincidencia, dos mujeres rusas se casaron hoy en Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!